El 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, es el día para que todos y todas adoptemos medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y a la eliminación de todas las formas de trabajo infantil. Desde el Distrito Fiscal de Lima Sur, invitamos a las familias a integrarse a este proceso de eliminar el trabajo infantil en cualquiera de sus modalidades. Un niño que trabaja es un profesional menos en la familia y por ende más pobreza en la familia y en nuestro país. ¡No al trabajo infantil! ¡No al trabajo infantil! ¡No al trabajo infantil!